¡Hola claneros! ¿Cómo estamos hoy? Hoy os traigo otra campaña de duendes, ¿vale? Bueno, y el día de hoy se trata de playa de Omaha, ¿vale? En esta aldeilla hay cañones nivel 6, hay torres de arqueras nivel 8, morteros nivel 3 y defensas aéreas nivel 3 también, ¿vale? Una cosa importante que deciros es que todas las tropas que veis en mis campamentos no vamos a utilizarlas, ¿vale? No vamos a utilizar ni los globos ni vamos a utilizar las sanadoras, ¿vale? Simplemente vamos a utilizar 11 gigantes, unas 40 arqueras aproximadamente y unos, bueno, unos cuantos bárbaros como ya veis Bien, entonces vamos a atacar a playa de Omaha 10.000 de cada recurso nos da, ya empieza a ser esto un poco goloso Bien, antes de empezar deciros que justo en el pino, uy, he echado unos barbarillos Bueno, hay una zona donde se pueden echar las tropas que simplemente pues ha abierto ese, ese, esa zona el Clash of Clans Bien, lanzamos otro bárbaro por si hay más bombas, ya habéis visto todas las bombas Simplemente quería lanzar un bárbaro como acabo de hacer por si acaso había trampas, ¿vale? Y efectivamente las hay Seguidamente lanzamos un montón de gigantes, bárbaros y arqueras, ¿vale? Para destrozar esas torres de arqueras que están por fuera y no entras por arriba por los morteros Porque seguramente haya muchas trampas por arriba Entonces una vez hecho esto lanzamos más arqueras a los cañones para destruirlos desde fuera Ya que están apuntando a los gigantes y los gigantes están absorbiendo daño Y por arriba empezamos a tirar más gigantes para destruir esos morteros y que no nos hagan pedazos nuestras arqueras Seguimos tirando más arqueras porque aquí nos gusta la velocidad y las cosas masivamente Porque con esto, de hecho, si ya no lanzo más tropas, que no las vamos a lanzar Ya me pasaría todo a la base, como veis, vamos, vamos sobrado Vosotros si queréis podéis utilizar tropas de menos nivel y podéis utilizar muchas menos tropas de las que yo he utilizado Me he pasado olímpicamente de tropas, pero bueno, nos lo hemos pasado súper bien Espero que haya servido este vídeo, la verdad es que es muy fácil, playa ya de maja Si queréis ver más vídeos de estos, de campaña de duendes Le podéis dar a este link que estoy dejando aquí ahora mismo Que las tengo casi todas pasadas y estoy subiendo los vídeos progresivamente Así que bueno, claneros, como siempre, si os gustó el vídeo, dadle a me gusta Y seguimos a por todos ¡Adiós! Gracias por ver el video.